El litoral del Pacífico espera lluvias en zonas del Valle del Cauca, Norte del Nariño y en algunas zonas hacia el centro y el sur del Chocó. La zona andina estará cubierta en gran parte de la región, con lluvias en el sur y oriente de Cundinamarca, sur de Antioquia, en el eje cafetero, al sur de Boyacá y en las montañas de Nariño y el Cauca. En los llanos orientales se espera tiempo seco con cielo parcialmente nublado. Hacia el sur del país la noche también estará nublada en gran parte del área, con lluvias en el Amazonas, Baupés y sobre el pie de monte del Putumayo. Para la capital se prevé nubosidad variable con posibles lluvias pasajeras. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en el río Mira. Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales en algunas zonas ubicadas en las regiones de la Amazonía, el Caribe colombiano y la Orinoquía. Alerta roja por alta amenaza de deslizamientos de tierra ocasionados por las lluvias en la región del Pacífico y la zona andina. Alerta roja por alto oleaje y vientos fuertes en el mar Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.